Vamos a iniciar lo que es esta plática de audio ambiental profesional y voceo. Vamos a estar hablando de nuevas tecnologías, prácticas e integraciones que podemos hacer con estos equipos. Vamos a hablar aquí sobre las importancias de un buen audio. Antes que nada, para platicarles sobre lo que es el audio ambiental o estos equipos, lo que nos pueden apoyar, es que en el mundo, en el sistema de audio, la mayoría de las personas piensan que solo el audio lo podemos poner en residencias o en automóviles, pero la realidad es que los sistemas de audio en sí los podemos instalar en cualquier sitio que nosotros lo requeremos. Por ejemplo, vemos aquí las imágenes, un almacén, un restaurante, una planta de ventas y como ya sea una boutique, una tienda de conveniencia, etc. trae muchas aplicaciones y aquí le quiero pasar y enlazarnos hasta la Ciudad de México con nuestro compañero César García, que también nos va a ayudar un poco más a explicar la importancia de lo que es tener un buen audio. Ok, perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los asistentes de la CIS Convénsco Virtual. Como bien comentaba el ingeniero Luis Fernando, pues el día de hoy vamos a estar viendo un poco la parte de lo que es sonido ambiental. De ahí ya mencionó un poco de la importancia de tener un buen audio, ¿verdad? Y de tener, ¿por qué es importante? Pues principalmente cuando estamos hablando de música ambiental es para, pues, dar un poco de confort, ¿verdad? Dar una experiencia, puede ser desde un restaurante, un café, puede ocuparse para las áreas de oficinas, para poner música relajante, por ejemplo. Vamos a tener diferentes usos y porque es importante tener un buen diseño de audio, tener buenos equipos que den y reproduzcan de manera fidel, fidel, perdón, en lo que es mi reproducción, mi música e inclusive también vamos a ver un poco la parte de voceo en estos equipos. Por eso es importante para tener una excelente calidad en lo que es esta reproducción de música y también de voz humana. ¿Ok? Es muy importante que nos quede claro esos puntos de tener un buen audio, de poder tener equipos que no tienen esa calidad. Es por eso que vamos a hablar un poco sobre esos equipos que podemos ofrecer. Vamos a hablar primero de lo que son los amplificadores. Tenemos ciertos modelos. Vemos en la parte superior derecha el modelo SFB 120 o 240. Este amplificador viene en dos tipos de presentación. Ya sea que nos dé 120 watts o 240 watts, que es una forma de escritorio, lo puedo poner yo sobre mesa, o también tenemos la opción del amplificador que es raqueable, que nos da 120 watts. ¿Qué pasa si yo requiero un poquito más de potencia, si requiero sonificar al momento de estar haciendo un proyecto? También contamos con lo que es el SF4240, que es básicamente cuatro amplificadores, del que veíamos al principio del SFB 240, son cuatro amplificadores en un solo case. Aparte de que muy bien lo comentaba ahorita mi compañero César, es que también podemos hacer la parte de voceo. ¿Qué nos permiten hacer estos amplificadores? Voy a hacerme aquí un poco de este lado. Tenemos aquí los puntos importantes de destacar de estos amplificadores. Uno es, todos mis amplificadores tienen un receptor Bluetooth, entonces yo puedo conectar cualquier dispositivo que me pueda mandar música por este medio. Podemos conectar una memoria SD o una memoria también USB con cualquier playlist que tengamos con archivos MP3. Todos los vamos a poder reproducir. Tenemos la opción de voceo. Este también es una parte importante de que podemos resaltar de estos equipos, ya que aparte de tener la música ambiental, podemos tener el voceo en nuestras diferentes plantas. Tenemos sistemas de 70-100 volts. Estos sistemas de 70-100 volts, ¿qué nos va a dar la ventaja de estos amplificadores? Que vamos a poder llegar a mayores distancias y que vamos a poder tener mayor número de altavoces. Y más aparte tenemos una opción de conectar una antena para la parte de radio. Le voy a pedir aquí a mis compañeros que me apoyen a cambiar de cámara para poder ver los equipos que tenemos aquí instalados. Tenemos la parte del SF4-240. Si nos fijamos, tienen más controles. Son cuatro zonas las que yo puedo estar manejando independientemente. Tengo un panel en el cual yo le puedo decir si quiero escuchar una zona independiente o si quiero escuchar todas las zonas al mismo tiempo. Tenemos la parte de medias, aquí donde está para la memoria SD, la memoria USB y más aparte nuestros masters. Tenemos aquí la parte del SFB-240, este amplificador de 240 watts, un poco más pequeño que el anterior, donde tenemos nuestras entradas de micrófonos, la parte de nuestras entradas de equipos. Voy a darle la vuelta, tenemos aquí las entradas de audio vía RCA, donde tenemos dos entradas en las cuales el amplificador las puede mezclar, su antena y sus salidas de audio. Ahí si podemos pasar con mi compañero César, él nos va a mostrar lo que es la versión ya raqueable de estos amplificadores. Sí, claro que sí, mira, este es el modelo SF-120 de TV, 120 watts, pero la peculiaridad que vamos a tener con este equipo va a ser que vamos a poder montarlo directamente en RAM. Ahora sí que tenemos las dos posibilidades, un amplificador para tenerlo y montarlo en alguna mesa, en algún escritorio, en alguna oficina puede ser. O podemos, si hay un site, por ejemplo, ahí en la empresa, en el sitio, pues podemos optar por tener un SF-120 de TV, ya cuenta con el rack para poder montarse directamente en el rack, que es lo que vamos a tener. De igual manera, receptor en Bluetooth, USB, SD, todas las características que ya se mencionaron. En la parte de atrás, nuevamente, mis entradas y salidas RCA y lo que es mi salida de bocina. Algo importante que hay que mencionar es que estos equipos, tanto el SF-120 de TV, el SF-B120 y el de 240, es de una sola zona. Solamente vamos a tener una sola salida, donde se va a estar reproduciendo exactamente lo mismo, o lo que nosotros le inyectemos al equipo va a estar reproduciéndose en todas las bocinas que tengamos conectadas en el equipo. ¿Ok? Ahí regresamos con tu, López. Muchas gracias, César. Aparte de los amplificadores, también podemos ofrecer la parte de altavoces y accesorios. Contamos con diferente tipo de altavoces que podemos poner en un proyecto. Por ejemplo, tenemos las bocinas que son de tipo plafón. Tenemos dos opciones de tipo plafón, la SB206P, que nos permite tener hasta 30 watts de potencia en la misma bocina. O tenemos una bocina un poco más sencilla, que es la 104, que podemos tener hasta 6 watts de potencia. Ya dependerá del proyecto cuál es la que podemos colocar. Tenemos bocinas de pared. O para lugares donde tengamos techos muy altos, tenemos la opción de bocinas colgantes, para poder, donde no exista ese falso techo, poder colocar estas bocinas y nos dé esa cobertura que requerimos. Para esa parte, también tenemos en la parte de boceo una bocina que es tipo corneta, que nos va a apoyar a reproducir mejor esas frecuencias que son la voz, para tener mejor cubierta la parte de boceo. Y también contamos con un control de volumen. Ahorita, más adelante, vamos a estar revisando con mi compañero para qué nos va a servir este control. Cómo lo podemos utilizar. Cómo conectamos este tipo de bocinas. Tenemos aquí un pequeño diagrama donde está nuestro amplificador. Y cómo vamos conectando bocina tras bocina. Le llamaríamos como una conexión de Easy Chain. Lo que hacemos es que no todas las bocinas tienen que llegar el cableado hacia mi amplificador. Simple salgo con mi común, con mi línea de 70 o de 100 volts, dependiendo cómo lo tengamos configurado ahí el amplificador, llega nuestra primera bocina. De ahí mismo colocamos la segunda y así nos vamos hasta llegar al número de bocinas que requerimos en ese proyecto. Antes de pasar ahí con mi compañero César, les voy a mostrar aquí en la mesa dos de las bocinas. Esta es la bocina de pared. Por la parte de atrás vamos a encontrar aquí sus conectores. Tenemos su selector. Aquí está su selector. Ya dependerá de cuánta potencia es con la que vamos a trabajar. Tenemos también la parte de una bocina de plafón. Aquí está la bocina de plafón. Igual es la que les comentaba que podemos trabajar hasta los 30 watts. Por la parte de atrás también cuenta con nuestro selector. Donde nosotros le ponemos hacia qué potencia es la requerida en nuestro proyecto. Vamos a pasar aquí con mi compañero César y nos va a mostrar otras dos de nuestras bocinas que manejamos en Epcom Pro Audio. Ok, correcto. Ahorita, por ejemplo, las bocinas que mostró Luis Fernando, vimos que tiene un selector. Una pedilla donde nosotros vamos a seleccionar qué potencia es la que queremos trabajar con esa bocina. Yo aquí tengo, por ejemplo, la SF200, que es colgante, que trae lo que es un cable para poder montar el techo. Pero, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? En este no vamos a tener una perilla como tal, sino vamos a tener diferente cableado. Cableado de diferentes colores. En donde cada uno de estos colores corresponde a una potencia con la cual queramos trabajar. En este caso, por ejemplo, esta bocina trabaja a 1.5, 3 o 6 watts. En este caso, yo seleccionaría el cable común, que es mi color azul, y cada uno de estos, el amarillo, el rojo o el verde, correspondería, por ejemplo, a 1.5, a 3 o a 6. Si yo decido trabajar mi bocina a 1.5, yo conectaría mi negativo en común y mi positivo de mi línea en mi cable verde, y de esta manera estaríamos trabajando a 1.5. Los otros dos cables, de 3 y de 6, pues quedarían fuera y solamente habría que encintarlos para no tener ahí ningún problema. Esta es la SF200, tipo colgante, sin ningún problema, para poder tenerla en techos de más altura de 3 metros. En esa altura es donde se recomienda. Y por otro lado tenemos la que ya mencionó Luis Fernando, SF720A, un altavoz tipo trompeta, totalmente para exterior. De igual manera, esta vamos a tener las terminales con lo que son cables. Esta bocina trabaja a 15 y a 30 watts. Por eso solamente tiene su común y dos cables, uno blanco y uno verde, correspondiente a 15 y o a 30 watts. Entonces, vamos a hacer la conexión. Más bien, si decidimos hacer la conexión, por ejemplo, a 30 watts, lo único que hay que hacer es mi negativo en mi común, que es el negro, y mi positivo en el verde, por ejemplo, que vendría siendo los 30 watts. De esa manera ya tenemos la selección para poder trabajar con mi bocina 720, exterior, tipo trompeta, a 30 watts, que es la potencia máxima que estaría manejando este tipo de altavoces. Vamos a tener diferentes tipos de altavoces, plafón, trompeta, columna, de pared, todo dependiendo de la instalación o del sitio en donde se requiera lo que es este sonido. Podemos combinar diferentes tipos de altavoces en la misma línea. Podemos combinar diferentes potencias en la misma línea. No necesariamente tenemos que tener puras bocinas de 3 watts o puras bocinas colgantes o puras bocinas de exterior. Podemos hacer una mezcla para que tengamos una zona general, un ejemplo, una oficina y un patio exterior. Puedo tener en las oficinas lo que es colgante o de plafón y en el exterior tal vez dos bocinas de trompeta sin ningún problema en la misma línea, en el mismo amplificado, sin ningún problema. Entonces, yo les quería mostrar estas bocinas y cómo realizar la conexión, que es una pregunta muy frecuente, para poder seleccionar la potencia en las bocinas que o donde no tengamos una perilla selectora. ¿Ok? Vamos a pasar ahí con mi compañero Luis Fernando. Muchas gracias César. Vamos a hablar aquí sobre, ya hablamos más bien sobre lo que son los amplificadores, que tenemos reproductor de MP3, Bluetooth, entre muchos otros puntos que hemos tocado, al igual que las bocinas. Pero, ¿qué podemos hacer con estos equipos? Vamos a mostrar la parte de una integración que tenemos con los equipos de EPCOM. Voy a explicar un poquito aquí el diagrama que les estamos mostrando en pantalla. Y ahorita mi compañero César nos va a enseñar cómo es que están instalados estos dispositivos ahí en la sucursal de México Norte. Tenemos nuestro amplificador de 120 watts, tenemos dividido tres zonas en controles de volumen en tres zonas distintas. Tenemos nuestra serie de altavoces que están divididas en área de ventas, ingeniería, en la parte de almacén. Y más aparte tenemos entradas de audio o fuentes de audio que van a venir de un receptor de audio vía streaming, que son los amplificadores de VESEL para poder poner un audio vía celular. Y más aparte estamos aprovechando el sistema de videovigilancia que tenemos en la sucursal para esa salida de audio, mandarlo a nuestro amplificador. Y yo desde un mismo dispositivo, ahorita vamos a hacer la prueba con mi teléfono, voy a mandar desde aquí un audio para poder reproducirlo directamente en la sucursal. No sé si nos puedes indicar, César, cuando esté listo ahí para hacer la demostración. Ok, 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 ahí ya César se encuentra aquí en el site. Ahí te escuchamos, César. Adelante, ahí estás en vivo. Adelante, ahí me escuchan bien. Correcto. ¿Me pueden confirmar que me escuchan bien? A ver, ahí estamos, ahí se escucha el audio. Nos puedes apoyar ahí explicando. Ok, claro que sí, perfecto. Estamos aquí en el site de la sucursal México Norte, donde nosotros tenemos instalado un amplificador SFB120, 120 watts de potencia, el cual ya habíamos visto que tenemos un receptor Bluetooth, memoria USB, reproductor FM y entradas auxiliares y de micrófono con su respectivo ecualizador. Entonces, ahorita vimos en el diagrama que aquí en la sucursal tenemos, vamos a decirlo así, el amplificador es una sola zona, pero lo tenemos dividido en tres subzonas, que va a ser oficinas, va a ser ingeniería y va a ser la parte de almacén. Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a realizar ahorita? Voy a mandar, o se está mandando un audio a lo que es la salida general. Entonces, vamos a ir para aquí afuera, donde nosotros tenemos, en este caso, en la parte de arriba tenemos dos controles. ¿Qué es lo que está pasando? Un control va a controlar el volumen del área de oficinas y otro control de volumen va a estar generando o más bien modificando el volumen del área de ingeniería. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros vamos a poder poner diferentes controles de volumen y diferentes bocinas a estos controles para poder segmentar una sola zona. ¿Qué pasa si yo quiero un volumen diferente en oficinas y un volumen diferente en ingeniería? Si yo lo conecto directamente al amplificador, va a sonar exactamente el mismo volumen, pero yo estoy pasando por los controles de volumen. Entonces, ahorita vamos a hacer una prueba. vamos a ponerla aquí. Ok, vamos a hacer un recorrido por lo que es oficinas. Ok, vamos a hacer un recorrido por lo que es oficinas. vamos a usar un recorrido por lo que es oficinas y vamos a pasar a la hermana de ingeniería. si vemos y nos damos cuenta estamos caminando pero el volumen se sigue manteniendo y ahí tuvimos una demostración mandando lo que es audio directamente de mi amplificador por ejemplo a través de una memoria usb pero qué integración es la que ahorita observamos en lo que es el diagrama pues vamos a darnos cuenta que podemos inyectar cualquier fuente de audio a lo que es mi amplificador qué es lo que pasa cuando yo necesito por ejemplo mandar audio a través de no sé spotify etcétera yo puedo adicionar en este caso nosotros tenemos la integración con lo que es un amplificador de streaming de la marca vesel el cual en este momento voy a hacer uso voy a mandar a través de mi aplicación para que empiece a sonar en este caso voy a quitar el audio de la usb y voy a utilizar la salida de mi amplificador vesel en rca el cual está inyectándose a mi amplificador eco y en este momento voy a mandar un streaming a través de spotify ok ahí me estoy conectando a lo que es mi amplificador ok ahí está y le vamos a dar play en estos momentos le está conectando a lo que es amplificador vesel a través de lo que es la red vamos a checar la auxiliar número 1 que es donde tenemos a nuestro amplificador vesel aquí me parece que estamos teniendo un problema con lo que es la red no me estoy pudiendo conectar pero podemos estar mandando lo que es el streaming a través de nuestro amplificador vesel ahorita lo que arreglamos esta parte de la red vamos a pasar a la siguiente integración que cuál es e integración con lo que son grabadores de cctv en este caso nosotros tenemos cámaras en lo que son las sucursales verdad y lo que vamos a hacer ahorita vamos a sacar el audio de uno de esos grabadores lo vamos a inyectar a nuestro amplificador y desde lo que es la sucursal chihuahua el ingeniero luis fernando va a hacer un voceo en tiempo real entonces ahí por favor luis fernando si nos puedes apoyar el audio aquí tengo mi celular donde estoy visualizando mis cámaras vamos a abrir el audio 1 2 3 probando 1 2 3 hola hola bueno 1 2 3 hola 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 a todos aquí estamos probando el audio ok perfecto ha ido oímos fuerte y claro luis fernando muy bien excelente y si quieres revisármelo excelente muchas gracias césar por todo ese ese recorrido que nos nos brindaste ahí en la parte de la sucursal de de méxico norte para todos los clientes que estén interesados en ir a conocer estos estos productos son bienvenidos a nuestras instalaciones para que vean cómo cómo conectar los equipos y puedan probar los que puedan escucharlo la calidad que nos está dando la parte de compro audio vamos a pasar a no sé cuánto tiempo nos queda ahí nico para responder algunas algunas preguntas muchísimas gracias muchísimas gracias esta increíble presentación de la mano de césar garcía y de fernando vargas y bien vamos a pasar a las preguntas y respuestas nos comentan cuántas bocinas puedo colocar en un amplificador si nos apoyas por ahí este fernando adelante ok es la pregunta que es muy recurrente al momento de que solicitan estos productos cuántas bocinas puedo yo colocar en nuestros amplificadores dependerán de dos factores el primero de cuánta potencia puedo tener en mi amplificador digamos que tengo uno de 120 watts como es el que tenemos en la sucursal de méxico norte tenemos bocinas aquí todavía se alcanza a ver el diagrama que me consumen hasta 6 watts cada una entonces de las 120 watts que tenemos tenemos que ir restándole cada la potencia de cada bocina que coloquemos que coloquemos tengo 120 watts le conecto una bocina entonces que me consume 6 watts entonces le vamos a ya nos van a quedar disponible 114 watts así le tenemos que hacer constantemente hasta tener acabarnos el el wattaje que nos da el amplificador siempre y cuando la recomendación es dejar un 20 por ciento de un factor de seguridad al momento de hacer una instalación de bocinas entonces el número de bocinas no se puede decir concretamente cuántas son porque dependerá de cuántas bocinas coloquemos y a qué potencia es muy diferente si colocamos tres bocinas de 30 watts a 20 bocinas de 3 watts puede ambas cumplen ese requisito de no pasarnos de la potencia ni de ese 20 por ciento de seguridad de nuestro amplificador ahí ya dependerá de del diseño que se haga al momento del proyecto perfecto muchísimas gracias fernando césar si nos puedes apoyar con esta pregunta nos dicen qué puedo hacer si requiero tener un mismo audio en múltiples amplificadores adelante césar perfecto esa está bien es una que pasa cuando nosotros excedemos el número por ejemplo de bocinas excede mi amplificador yo tengo la opción de poner un segundo amplificador sin ningún problema donde voy a estar mandando el audio a través de la salida del maestro vamos a decirlo así del principal hacia la entrada de mi segundo amplificador vamos a hacer una ronda hacer una conexión en cascada de la salida del primero a la entrada del segundo sabes que yo necesito otra zona más independiente pero quiero hacer quiero mandar el mismo audio aunque perfecto me con tercer amplificador y de la salida del segundo amplificador yo lo mando a la entrada del tercero y así sucesivamente puede ir creciendo en cuanto a amplificación lo que yo requiera sin ningún problema perfecto muchísimas gracias césar fernando nos preguntan puedo tener prioridad al momento de hacer un voceo es correcto al momento de que nosotros trabajamos con los amplificadores de con pura audio y colocamos una entrada de micrófono a estos equipos nosotros podemos determinar que el voceo tenga prioridad sobre la música ambiental que estemos reproduciendo entonces ahí podemos trabajar con medio del amplificador que al momento de que alguien abra el micrófono toda la música que tengamos escuchando en ese momento se detenga damos nuestro mensaje detenemos la entrada del micrófono y vuelve nuestra música si es posible perfecto fernando muchísimas gracias césar pasamos a la siguiente pregunta cuántas bocinas podemos conectar al control de volumen ok perfecto vimos que tenemos hay controles de volumen es verdad nosotros vamos a estar manejando controles de volumen de 20 watts y de 100 watts a qué me refiero por ejemplo ese rato la primera pregunta fue cuántas bocinas yo le puedo conectar a mi amplificador no y luís fernando de una excelente explicación de que todo iba a depender de la potencia que vamos a estar utilizando en las bocinas es exactamente lo mismo con el control de volumen si yo tengo un control de volumen de 20 watts ajá pues yo voy a poder montarle o decirle al control que voy a tener el número de bocinas que la máxima potencia sumada de todas ellas no exceda los 20 watts si yo tengo mi control de volumen de 100 watts yo puedo poner todas las bocinas que sumada a su potencia no excedan estos 100 watts va a ser la misma regla que con los amplificadores de esa manera vamos a tener una instalación segura que no vayan que no demandemos más a lo que es mi control y principalmente que mi amplificador que podemos llegar a dañar en caso de que nosotros excedamos estas recomendaciones porque porque así trabaja la electrónica de estos equipos perfecto estamos hablando de un sistema que es análogo de alta impedancia entonces cualquier bocina que pueda trabajar en 70 o 100 volts podemos conectarlo a los amplificadores de con pro audio sin ningún problema tenemos nosotros ofrecemos la marca de con pro audio en línea de 70 a 100 volt también manejamos la marca de tu audio de 70 a 100 volts sin ningún problema son compatibles o podemos incluso cualquiera que esté en el mercado que si que tengan esa característica que puedan trabajar en alta impedancia vamos a poder conectarlos en nuestros sistemas de comprobio perfecto pues muchísimas gracias les agradecemos a ambos esta increíble presentación de lo que es este el audio ambiental profesional y voceo nuevas tecnologías prácticas e integraciones y efectivamente como lo comentó este césar y fernando pues este demo está disponible en la sucursal de de méxico norte en ciudad en ciudad de méxico este para que por favor nuestros clientes que gusten acudir contamos con todas las medidas de prevención necesarias verdad para poder hacer esta esta demostración bueno si gustan despedirse de la audiencia adelante empezamos contigo césar muchísimas gracias en sí claro que sí como bien mencionas por favor todos cualquier cliente que quiera venir a ver el sistema dudas de conexión de cómo se hizo en la conexión la separación de estas zonas son bienvenidos y solamente me queda agradecerles haber tomado este tiempo que esta información no haya sido de muy valiosa para ustedes y pues esperamos a la orden como siempre aquí en creería de cisco gracias gracias a todos por haber asistido a esta cisco me expo virtual haber participado en esta en esta demostración igual reitero la invitación para que puedan probar estos equipos que comprueben su su calidad entonces no queda más que agradecerles a todos